aquí estamos que bueno verlo gracias por participar estamos por iniciar en un minuto déjenos oportunidad no tenga cuidado yo espero buenas tardes a todos muchas gracias por su presencia virtual en esta actividad del día de hoy que es para celebrar el 45 aniversario del CISMAR agradezco a todos su participación y vamos a continuar con nuestro programa de esta mañana en el que vamos a tener la primera conferencia magistral a cargo del presidente del decanato del Instituto Politécnico Nacional el maestro en ciencias Modesto Cárdenas García quien nos va a hablar sobre la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional su evolución histórica antes de darle el uso de la voz al decano del instituto déjenme compartir parte de su semblanza académica y profesional el maestro Modesto Cárdenas nació el 25 de febrero de 1944 en San Marcos, Tlazapan en el Estado de México realizó los estudios de licenciatura en física y matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y obtuvo el grado de maestro en ciencias en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional su carrera docente en el instituto inició en 1966 con un curso de matemáticas en la vocacional 5 en 1968 ingresa a la planta de profesores de la Escuela Superior de Físico y Matemáticas y el 30 de noviembre de 1998 es nombrado maestro decano de esa escuela cargo que ejerce hasta la fecha fue cofundador del Grupo de Física del Estado Sólido en la Escuela Superior de Físico y Matemáticas cofundador del Grupo de Metrología en la misma escuela contribuyó a la iniciativa de la Ley Federal de Metrología es cofundador del Centro Nacional de Metrología en Querétaro y ha participado en la interconexión de la Central Nuclear de Laguna Verde con la Red Nacional de Energía Eléctrica contribuyó a la aprobación del año sabático en el IPN ha presentado 40 trabajos en Congresos Nacionales e Internacionales tiene 22 artículos científicos de su especialidad en revistas de circulación internacional así como la publicación de tres libros en el Instituto enfocando siempre sus esfuerzos para el desarrollo de la educación y la investigación en nuestro país ha sido distinguido con la medalla del mérito docente maestro Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano que otorga la Secretaría de Educación Pública la precia Juan de Dios Batis que concede el IPN por 30 años de nuevo docente y la precia Carlos Vallejo Márquez por 50 años de servicio docente es para mí un gran privilegio dar la bienvenida al maestro Modesto Cárdenas García presidente del decanato del instituto en este día tan especial para el sesionar en el que celebramos nuestro 45 aniversario le doy la bienvenida al maestro y le agradezco enormemente su disposición para formar parte de esta conmemoración bienvenido maestro y adelante lo escuchamos muy buenas tardes todos aquí buenas tardes aquí en la ciudad de México para mí es un honor compartir este momento tan especial para ustedes por la celebración de su 45 aniversario es una experiencia extraordinaria la de Cicimar como la del Politécnico mismo y quiero comentarles acerca de su ley orgánica porque hemos en los últimos dos años y medio hemos estado dedicados a una labor de investigación archivística rescatando documentación que tiene que ver con la historia del Politécnico más de 17 mil documentos encontrados y que ya fueron parte del patrimonio del archivo histórico de nuestro instituto y como tal nos hemos dado la tarea de estudiar algunos de ellos imposible estudiarlos todos en un tiempo tan breve pero tenemos ideas o estamos conociendo ideas antes no dadas a conocer y eso es lo que quiero conversar con ustedes acerca de la ley orgánica porque últimamente ha cobrado importancia la discusión sobre la pertinencia de la ley orgánica del instituto para tener una claridad sobre el proceso debemos retroceder un poco en el tiempo y ubicarnos en como hace unos días cumplió 36 años cuando el presidente Lázaro Cárdenas subió a la tribuna del Congreso de la Unión y convertida esta en un lugar especial porque el primero de septiembre estaban representados ahí todo el poder legislativo el ejecutivo gobernadores en fin todas las fuerzas políticas del país y la nación mexicana atenta al primer informe de gobierno del general Cárdenas que tantas esperanzas había abierto en los corazones de los mexicanos en ese en ese ambiente extraordinario el presidente anuncia que la Secretaría de Educación Pública está estudiando la creación de un nuevo instituto que comenzaría a trabajar en 1936 a principios y se trataba precisamente de la institución que se llamaría Instituto Politécnico Nacional después de escuchar este compromiso del general Cárdenas ante la nación mexicana su secretario de Educación Pública tomó cartas en el asunto para implementar el sistema práctico para llevar a cabo o cumplir con ese compromiso histórico entonces se integró un grupo de 17 gentes notables de la enseñanza de la educación superior y media de México entre los cuales por ejemplo estaban los directores de las escuelas de la ESCA la CIME y lo que sería después la ESIA y junto con notables personalidades como el doctor Beltrán el primer biólogo de México el doctor Gamio el que abrió el estudio de la paleontología histórica en México en fin personalidades grandes personalidades 17 de ellos que trabajaron intensamente a partir del 12 de septiembre de 1935 hasta fines del año para elaborar el proyecto final porque habían formado dos comisiones antes para tratar de llegar a la creación de una institución que unificara el sistema técnico de enseñanza técnica ya fuerte en el país pero disperso en cuanto a objetivos y estructura académica entonces el resultado de ese trabajo de estos notables que tomaron la experiencia propia que era bastante y también recurrieron a la experiencia extranjera es decir lo que se hacía en Europa como se enseñaba la cuestión técnica en Europa y en Estados Unidos y todo eso en medio de debates muy profundos llegaron a a la conclusión y un anteproyecto fue publicado el primero de enero de 1936 en el periódico Universal una página la página 12 de la sección cultural que es muy conocido por muchísimos politécnicos que existe ese periódico con esa nota dando a conocer la creación del Instituto Politécnico Nacional pero creo que no muchos lo han leído pero resulta que ese documento que no fue el definitivo estamos a la búsqueda del documento definitivo pero este es un buen adelanto es un anteproyecto y en él se establecen principios con los que nace el Politécnico principios del orden académico se ve si uno lo lee no puede más que uno emocionarse del contenido y se da uno cuenta de que está estructurado como una escuela nueva como corresponde a lo que se necesitaba en esa época es decir un conjunto de revolucionarios dirigiendo al país la necesidad de que nuestro país entrara a la fase de la industrialización y por lo tanto de formar gente con las especialidades nuevas de la tecnología y de la ciencia a nivel internacional porque solamente ellos podrían utilizar la técnica que se aplicaba para poder construir reconstruir a nuestro país es decir quienes dirigirían los trabajos de electrificación de irrigación pues nuevos especialistas y esa fue la tarea que se comentó al Instituto Politécnico Nacional eso desde el punto de vista académico con cuestiones nuevas por ejemplo la vinculación entre investigación y enseñanza no existía como método pedagógico en nuestro país la inaugura el Politécnico la participación de los laboratorios y de los talleres en el proceso de formación de un profesional tampoco pero inaugura el Politécnico este y nuevos planes que tuvieron como columna de todos ellos a la ciencia tampoco existía en nuestro país es decir tuvo muchos aspectos originales que lo hicieron este una institución nueva en todos los sentidos y es decir el gobierno del general Cárdenas creó una institución nueva para formar nuevos profesionales para la nueva economía que se estaba reconstruyendo en nuestro país entonces tuvo una atención central tuvo una importancia estratégica la creación del Politécnico pero no hubo oportunidad o no hubo la posibilidad una posibilidad si la había de formular una ley orgánica este o un decreto el decreto creo que no tenía ya sentido por el marco en que se dio a conocer la creación del Politécnico aunque sí la ley orgánica y entonces este precisamente aquí se muestra en este esquema el proyecto de Ciudad Politécnica que se le llamó el estadio Camino Díaz Camino Díaz el actual cuadrilátero ahí se puede ver a la derecha extrema edificios que eran fueron laboratorios la ESI la ESI que en fin que ocuparían esos nuevos edificios que después fue creciendo esto estaba ocurriendo en 1936 pero el punto es que se termina el régimen del general y entonces el Politécnico sufrió las consecuencias de ese cambio de régimen en medio de la segunda guerra mundial es decir con una presión muy fuerte de parte de nuestros vecinos del norte y la situación se puso complicada para el Politécnico vinieron las agresiones entonces por ejemplo se criticó mucho la carrera de medicina rural se le trató de impedir que hiciera investigación científica en fin el presupuesto se le disminuyó y entonces los alumnos y profesores del Politécnico tuvieron que salir a la calle y declarar la primera huelga en 1942 marzo de 1942 para demandar muchas cosas entre las cuales estaba el presupuesto que no se siguiera disminuyendo y una ley orgánica que lo protegiera entonces la ley orgánica se promulga en 1950 ahí está la fecha pero vean ustedes qué tipo de ley orgánica es artículo primero el Instituto Politécnico Nacional es un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública cuyas finalidades son si ustedes observan el artículo primero está redactado de tal manera que el Politécnico no ocupa ninguna posición privilegiada ni distinta es una institución dice aquí organismo dependiente de la CEPA o sea es cualquier organismo de carácter educativo ningún trato especial es decir y además que se corrobora con la fracción A en donde dice la formación de personas preparadas para la utilización y control de los factores que constituyen el medio natural y social etcétera es decir un lenguaje un tanto preciso ambiguo en fin esa ley primera es la prueba para el Politécnico que podemos adelante hay otros artículos que copié no quieren esa es la parte inicial de la ley orgánica el 12 por ejemplo las materias que integran los planes etcétera es el personal docente cuyo nombramiento será hecho por el Secretario de Educación Pública es decir las autoridades del Politécnico no podían nombrar al personal docente y adelante por favor tampoco podían nombrar al personal el resto del personal es decir la ley orgánica aprobada en 1950 por el presidente alemán Miguel Alemán no le daba ninguna atribución al Politécnico todos los planes y programas hechos por la CEP contrataciones por la CEP nombramiento de las autoridades por la CEP es decir el Politécnico carecía de ninguna autoridad para ejercer más proceder a la enseñanza entonces como ven ustedes la primera ley no correspondió históricamente a la importancia por la que fue fundada nuestra institución es decir la fundan como una institución del Estado Mexicano para desempeñar una tarea histórica y aquí en la ley orgánica lamentablemente lo único valioso que tuvo esta primera ley orgánica es que fue un medio más o menos de protección del instituto para seguir funcionando como tal durante los siguientes años esta ley duró seis años en 1956 viene la segunda ley orgánica la situación cambió terminó la guerra se recompusieron las fuerzas políticas en el país decidió un régimen de alemán que retrocedió en muchas conquistas de la revolución mexicana se pasó de Luis Cortines donde se frenó esa tendencia y se empezó a recuperar el camino ya andado anteriormente entonces el presidente Luis Cortines propone una nueva ley que llamamos la segunda ley y vean lo que dice el artículo primero que son los importantes dice el instituto político nacional es un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública sigue siendo dependiente nada especial pero ya dice algo importante dice encargado de impartir educación técnica es decir está muy preciso la tarea que se le encarga un político técnico se le reserva la educación técnica por lo tanto se le reserva una función de carácter estatal es el primer paso para ser una institución del Estado mexicano adelante después se confirma después con otras atribuciones por ejemplo dice la formación de profesionistas de aquel lenguaje ambivo de formar profesionistas preparados para adecuadamente intervenir en la producción económica a esta frase que dice la formación de profesionistas y de técnicos en las especialidades que requiera la producción industrial es decir ya tiene objetivos claros la formación de profesionales en el politécnico y se orienta a fortalecer la economía del país entonces y la investigación también adquiere el nuevo sentido porque se dice la investigación científica y tecnológica orientada de preferencia al desarrollo industrial es decir se le fija el objetivo de formar profesionales para la industrialización y de hacer investigación para apoyar la industrialización para la industria entonces empieza a tener facultades muy importantes para el desarrollo nacional el siguiente lámina por favor y además se le empieza a dar ciertas atribuciones aquí dice proponer antes no tenía la facultad de proponer ahora ya la tiene y se trata de proponer varias cosas de carácter académico hasta los maestros resulta ser una responsabilidad de nuestra institución la de actualizar sus conocimientos adelante y la primera vez que aparece este punto del artículo tercero la educación que imparte el Instituto Politécnico Nacional será gratuita es decir hasta con Luis Cortines se establece ese principio que no estaba en la primera ley de Miguel Alemán ya puede proponer la creación de de instituciones ven las facultades comienzan a mejorar para la institución es decir empieza a acercarse un tanto a lo que soñaron sus fundadores en 1936 adelante entonces siguen habiendo cambios en el país se recupera la corriente llamada revolucionaria llega a poder Adolfo López Mateos un régimen que tuvo muchos éxitos en el plano económico nacionalizó plenamente la industria eléctrica en fin se fueron dando pasos para recuperar el camino con el general Cárdenas entonces ese cambio en la estructura económica del país y por lo tanto social empezó a exigir unas nuevas formas de educar a nuestros jóvenes con lo tanto se vio la necesidad de ir dándole nuevas retribuciones al instituto y aquí se empieza a anotar con esa ley la de 1946 adelante por ejemplo el artículo 2 dice para el cumplimiento de su objetivo el instituto politécnico nacional tiene las siguientes atribuciones es decir ya tiene atribuciones el politécnico impartir educación de todos los niveles asesorar a las dependencias del gobierno federal no aparecía esa atribución impulsar el establecimiento de unidades unidisciplinarias e interdisciplinarias enseñanza una nueva forma de formar profesionales promover la creación de industrias y servicios en fin nuevas tareas para el politécnico con esta iniciativa de ley adelante dice con el artículo 11 vean el cambio que ocurre dice el secretario general y los titulares de las direcciones a que se refiere el artículo 7 de esta ley serán nombrados o removidos por el secretario de educación pública a propuesta del director general el politécnico sus autoridades tienen cada vez atribuciones más importantes adelante por supuesto que todos estos cambios fue por la lucha de los politécnicos no fueron casuales ni gratuitos fue una lucha constante que dieron entonces el artículo 16 dice son facultades y obligaciones del director del director de graduados y de investigación científica y tecnológica es la primera vez en la historia que se establece una oficina especial para impulsar la investigación científica y tecnológica con este esta dirección de investigación científica y tecnológica es decir se amplían las posibilidades de desarrollo del politécnico delante y además aparece también la otra tarea la difusión de la cultura nacional es muy importante es decir se aborda la investigación científica como tarea del politécnico también la difusión de la cultura entonces adelante por favor entonces me detengo un momentito aquí para hacer notar este hecho ¿qué es lo que está ocurriendo con el tiempo y se conjugan dos corrientes de acción los egresados la comunidad politécnica conjunto y por un lado y por el otro los cambios económicos y sociales que están ocurriendo en el conjunto del país es decir una corriente revolucionaria que va dominando completamente y que recupera la orientación general que se había seguido o tomado o adoptado tan exitosa es esta etapa desde el punto de vista económico que si ustedes recuerdan el producto interno bruto del país se llegó a ser del 6.0% durante varios años entonces a esa etapa incluso se le llamó la etapa del milagro mexicano es decir se fortaleció económicamente el país y por eso se demandó más enseñanza técnica de mejor calidad más amplia más investigación más desarrollo tecnológico entonces el politécnico crece cuantitativamente y recuerden que en esta etapa se funda el centro de investigación y de estudios avanzados en 1961 entonces ¿para qué? para elevar la investigación científica a un nivel que se comparase con cualquier institución del mundo y se logró porque actualmente el CIMESTAB es considerado un centro de investigación de clase mundial y en este momento histórico empieza a verse la posibilidad de que el politécnico se saliera del DF y explorara la posibilidad de impulsionar en diferentes estados del país y cosa que ocurrió entre ellos con el CISIMAR pero también con los SIDIRES los SICATAS etcétera el politécnico se desarrolla y se ocupa de varios problemas no solo de orden nacional sino también de orden local como los SIDIRES o de orden específico como el CISIMAR entonces es una expansión increíble la que ocurre con el politécnico con esta fuerza social dominante en el poder público y que dio lugar a estos cambios legales y precisamente llegamos al año de 1981 entonces es la cuarta ley orgánica del politécnico vean ustedes los cambios que se produjeron o la precisión con la que se le dieron se le dio ubicación legal al politécnico y tareas de orden académico científico y tecnológico dice el Instituto Politécnico Nacional es el artículo primero de la actual ley vigente el Instituto Politécnico Nacional dice es la institución educativa es la institución educativa del Estado es el Estado creada específicamente para consolidar la independencia la independencia económica científica tecnológica cultural y política es decir es una tarea de importancia nacional las tareas que tiene el pueblo desde este momento son de importancia nacional y es el instrumento ¿qué quiere decir esto? el Estado el Estado mexicano tiene tareas que cumplir ante la nación y esas tareas son de diferente orden las cumple a través de las secretarías de Estado pero a su vez la Secretaría de Educación Pública no puede llevarlo a cabo todo entonces delega en el volumen técnico tres aspectos de sus tareas la enseñanza técnica la investigación científica el desarrollo tecnológico además de la difusión de la cultura entonces estas tareas son tareas del Estado mexicano que las cumple a través del Politécnico en eso consiste el carácter de institución del Estado mexicano que es el Politécnico y se complementa con el artículo 2 cuando dice este el Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuya orientación general corresponde al Estado es decir el artículo primero y el artículo segundo se complementa y además con otros artículos que siguen adelante la siguiente lámina vean ustedes en el artículo 3 lo que pasa son finalidades las finalidades del Politécnico la fracción la fracción primera del artículo tercero dice contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en un sentido democrático y de progreso social es decir otra vez se nota que las tareas del Politécnico no son de orden menor ni local son de orden nacional dice transformación de la sociedad en un sentido democrático y de progreso la fracción segunda es la definición más importante que he visto o que podemos encontrar en alguna en algún instrumento legal acerca de la investigación científica porque miren dice así realizar investigación científica y tecnología con vista al avance del conocimiento es decir lo que hace el Politécnico no es solamente desarrollo tecnológico se trata de impulsar el avance del conocimiento como tal como conocimiento tarea que parece que no es del Politécnico si lo es es decir no lo pueden criticar que está dedicado solo a la cuestión tecnológica está preocupado y por que sus investigadores hagan lo que llamamos investigación básica entonces después dice al desarrollo de la enseñanza tecnológica la cuestión aplicable para la transformación de la industria y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales son las tres vertientes de la investigación que practica el Politécnico entonces es todos de interés nacional adelante con la siguiente lámina dice pero aparecen tareas nuevas por ejemplo aquí en la fracción quinta se trata de la cultura antes no le tenían tareas de orden cultural Politécnico ahora ya la tiene se dice aquí investigar crear conservar y difundir la cultura para qué con un objetivo muy preciso para lograr un elevado sentido de convivencia humana y fomentar en los educados el amor a la paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que luchan por su independencia este artículo esta fracción es totalmente original y yo creo que en juicio ubica al Politécnico en los tiempos actuales en los tiempos actuales como todos muchos teóricos lo han pensado la solidaridad es lo fundamental es decir si hubiera solidaridad entre los países para producir vacunas para conjuntar esfuerzos y producir vacunas las vacunas ya se hubieran elaborado hace tiempo y se hubieran producido en cantidad suficiente para proteger a toda la humanidad pero no todavía el concepto de solidaridad no es aplicable por todos los países donde a veces entre países entre empresas de algún solo país compiten en lugar de colaborar si lo hicieron entonces en fracción sexta promover en sus alumnos y egresados actitudes solidarias y democráticas que real firmen nuestra independencia económica todos son objetivos de orden nacional adelante dice el artículo 4 para el cumplimiento de sus finalidades el instituto politécnico nacional tendrá las siguientes atribuciones esto es importantísimo dice primera adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente es decir en la primera ley orgánica no tenía ninguna facultad de adoptar alguna decisión respecto de su estructura académica con esta fracción dice que tiene toda la facultad de cambiar las veces que sea conveniente y necesario y así lo considera conveniente la comunidad politécnica entonces adelante en la fracción cuarta es importante también artículo 12 vean lo que dice el artículo 12 dice el director general será nombrado por el presidente de la república es decir el director del politécnico tiene tal nivel que solamente el presidente lo puede nombrar y eso significa el reconocimiento del vínculo con el gabinete presidencial en el sentido de ser en una institución del estado de la mayor importancia a tal grado que su director forma parte de lo que llaman el gabinete ampliado tiene facultades para opinar sobre problemas de orden nacional ese es el nivel que alcanzó el politécnico con esta ley de 1971 adelante y aparecen cosas nuevas por ejemplo yo estoy con ustedes platicándoles en esta conferencia como presidente del decanato y el decanato existe por decisión de por un mandato del artículo 24 donde dice al final del párrafo primero dice el director general designará de entre los decanos al presidente del decanato y tendrá a su cargo las siguientes funciones son funciones que se salen de la línea de la investigación científica del desarrollo tecnológico pero yo creo que tienen tal importancia para mantener los objetivos los principios y sobre todo la dirección en que debe desarrollarse el politécnico porque dice fracción primera presidir las reuniones de los decanos fracción segunda promover y realizar estudios históricos que contribuyen a difundir el pensamiento la filosofía y los objetivos de nuestra institución y tercero formar y conservar el archivo histórico o sea la memoria para difundir los principios hay que tener memoria para tener memoria hay que alimentarla con documentos de orden de historia eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros y adelante aparece otra cosa importantísima es lo que llaman a veces o que dicen a veces que el politécnico no es democrático aquí está una demostración plena de que siempre estuvo preocupado por ampliar la democracia en cuanto su comunidad tuvo la posibilidad de opinar y de hacer valer sus opiniones esta fracción cuarta de algún artículo dice así proponer al director general del instituto una terna de profesores para que la designación del director de la unidad o del centro correspondiente es aquí donde participa la comunidad para que se nombre al dirigente de la institución además de participar en la integración del consejo técnico constructivo escolar o del colegio de posgrado en el caso de los centros de investigación es decir se amplió la democracia también pocas instituciones tienen esta cualidad adelante y finalmente como fue cambiando el politécnico y se crearon otras instituciones había que ubicar qué son entonces en este caso el artículo 11 de la ley orgánica del 81 dice que son organismos auxiliares del instituto las que se enuncian ahí pero particularmente el centro de investigación y estudios avanzados del instituto politécnico nacional son organismos porque a veces se cree que no lo son son organismos auxiliares en nuestra institución adelante pues gracias solo me resta hacer un comentario final el carácter de nuestra ley orgánica actual la del 81 la vigente que tiene definiciones orientaciones filosóficas de a qué clase social debe servir el politécnico etcétera todo lo cual se sintetiza en su lema por la técnica del servicio de la patria es una cuestión que no llegó casualmente ha sido el producto del desarrollo de nuestra institución de las demandas de su comunidad politécnica de la comunidad politécnica de sus luchas incluso ha habido muertos durante 85 años y 85 casos de manera que este ese carácter de institución del estado ha sido fruto de luchas para conquistarla pero además es la cualidad fundamental de nuestra institución el lema la técnica del servicio de la patria significa poner todos los conocimientos la posibilidad de poner todos los conocimientos que se adquieren de investigar de enriquecerlos pero solamente teniendo como objetivo el desarrollo de nuestra nación entonces ese es un valor extraordinario que indica que el instituto es precisamente un instrumento del estado mexicano para cumplir con su política en enseñanza técnica en investigación científica y en desarrollo de tecnología esa cualidad ha hecho grande a nuestro instituto presente en casi todos los estados del país abarcando todas las áreas del conocimiento de ciencia y tecnología de manera que este a lo largo de los años su importancia ha sido tal que nadie le quita el mérito y se dice se sintetiza diciendo que en México actual no se puede explicar sin la existencia del instituto político entonces eso quería comentarles en este 45 aniversario de CISIMA muchísimas gracias y algunos de los que están escuchando tienen alguna pregunta que hacer con mucho gusto muchas gracias por su conferencia magistral abrimos en este momento el periodo de preguntas o de comentarios al presidente del decanato del instituto si alguien quiere hacer uso de la palabra este es el momento el calor nos está desanimando no ok parece ser que yo si quiero hacer una pregunta adelante silberio gracias doctor modesto tengo una pregunta después de lo que nos ha platicado de las cuestiones de la orgánica usted que tiene tanto tiempo en esto desde su punto de vista considera que si se debe hacer una revisión de la ley orgánica del politécnico para poder adaptar a las condiciones actuales en las que nos encontramos y tal modernidad de la educación que se ha establecido pues mi pregunta es si usted considera que si se debe promover una modificación a la ley orgánica mire el politécnico ha cambiado constantemente si usted observa su historia nace como una institución local del DF prácticamente en la ciudad de México actualmente y se fue transformando con nuevas instituciones de tipo multidisciplinario de orden local con los idgres o cicatas etcétera o aborcando centros de investigación muy especializados sí sí ha cambiado su reglamento interno ha cambiado muchas veces y la propia ley orgánica ya lo vio usted ha cambiado pero este ha cambiado y esto es lo que pienso yo que se debe acentuar ha cambiado para adoptar los principios con los que fue fundado estos principios que tiene la ley del 81 son los que más concuerdan y son digamos bien asimilados a los principios que se formulan en 1936 en el periódico del universal y tienen la oportunidad de leerlos esa concordancia es evidente y creo que es lo que hace valioso al politénico es decir sintetizando todos los cambios necesarios pero conservando los principios básicos porque los principios básicos son los que hacen necesario al politénico para esta etapa de la vida de México cuál es esa etapa en que no ha alcanzado la independencia económica mientras no la alcance esa será una meta y el politénico será una institución necesaria si lo mantenemos haciendo todos los cambios secundarios necesarios creo que estaremos contribuyendo a fortalecer la institución que nos dieron esos grandes pensadores de los años treinta muchas gracias gracias respuesta gracias no se escucha a la doctora Rosa Isabel no se le escucha si se acerca al micrófono sigue sin escucharse se escucha muy bajito si se acerca más al micrófono parece que está en Baja California yo en la ciudad y si usa otro micrófono maestra ok bueno mire a ver si me escucha si me escucha maestro ya mejor bueno también me gustaría que hablar a usted ahorita del problema por el que estamos pasando con esto de la propuesta del hizo el congreso de Hidalgo porque la hemos estado pasando mal y aquí alrededor de esto precisamente está el tema del cambio de la ley orgánica pero que va mucho más allá quisiera que nos hablara de las acciones que está tomando el decanato precisamente para abordar este tema porque ya usted ha estado haciendo ya varias cosas incluso todo el grupo de maestros decanos de la preocupación que tenemos porque de todas maneras si bien parece ser que ahorita ya todo pasó no hay tal porque resulta que pues hay dudas todavía la gente va a seguir insistiendo y me gustaría que les comentara la comunidad de este esta situación que tenemos al respecto de pues del instituto y de la ley orgánica pues si me escuchó maestro espero es en relación con la iniciativa de Hidalgo exacto así sí sí con mucho gusto sí miren cuando cuando se otorgó la autonomía total a la UNAO este el que era secretario de educación pública era basoso y tuvo que ir a explicar a la Cámara de Diputados porque se le concedía la autonomía una autonomía total entonces este explicó lo que es ser una institución del Estado mexicano y lo que es ser otra institución entonces dijo cuando la universidad era nacional todas las tareas que el Estado mexicano tenía en cuestión de cultura de ciencia de educación y de ciencia y tecnología las dejaba en manos de la UNAM porque era su instrumento las instalaciones las propiedades recursos económicos para los laboratorios todo pero cuando se proclame ya no es una institución de orden nacional sino autónoma entonces el Estado mexicano tendrá que buscar la manera de suplir esa ausencia y crear otra institución por fortuna dice y así lo escribió así lo dijo en la Cámara de Diputados queda la enseñanza técnica que podemos fortalecer etcétera y lo hicieron años después que hizo es decir el Estado mexicano no puede quedar sin instrumento de orden educativo y ni menos científico para cumplir con sus tareas porque recuerden cuando estalla la revolución y el triunfo de la revolución la revolución se hace gobierno pero ¿qué pasaba con la educación superior? era elitista 100% pocos jóvenes estudiaban la educación superior y la investigación científica ¿quién la impulsaba? ninguna fuerza ningún sector tuvo que ser el Estado mexicano que se decidió precisamente el general Cárdenas para decir es necesario impulsar la investigación científica es necesaria la ciencia y es una tarea esencial del Estado mexicano lo vamos a realizar entonces para el Politécnico la diferencia entre ser del Estado y ser autónomo es cambiar nuestro lema es decir tirar al cesto de la basura nuestro lema la técnica el servicio de la patria ya no serviríamos para satisfacer intereses de orden nacional sino otros intereses tal vez de orden local o del grupo dominante en un momento dado que establezca que sean positivas pero de orden nacional ya no será entonces sería cambiar nuestro lema yo creo que es tan valioso para nuestro pueblo para la nación que el Poli siga haciendo lo que es que va viviendo la pena y se está en la institución del Estado mexicano es lo que podría gracias maestro tenemos tiempo para otras preguntas o comentarios sobre la conferencia en este momento si alguien desea hacerlo bien si no hay nadie más que desea hacer alguna pregunta sobre la conferencia yo quiero agradecerle al maestro Cárdenas presidente del decanato del Instituto Político Nacional por su participación en esta celebración que también es del Politécnico porque somos Politécnicos y le agradezco mucho 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 su interés en hacer el de esta celebración algo muy memorable para todos por supuesto le extiendo la más cordial invitación a que nos visite en el momento en el que las condiciones sanitarias lo permitan y podamos saludarlo de manera personal acá donde se le estima muchas gracias maestro muchas gracias solo me resta decir unas palabras que ahora recuerdo la última vez que estuve y hablé con profesores con investigadores con trabajadores y al final con los alumnos entonces les dije ya me cansé de hablar yo quiero que hablen ustedes y una de las preguntas que les hacía de dónde son quería yo saber de dónde eran y entonces cada uno fue diciendo su nombre y de dónde de qué país procede yo esperaba que dijeran algún país de América del Sur o del Caribe etcétera no eran la mayoría absoluta del primer mundo países del primer mundo eso me causó una impresión muy grande porque quiere decir que hay interés en venir a estudiar el CISIMAR pudiendo hacer los países que son del primer mundo quiere decir que el CISIMAR es una institución de clase mundial quiere decir que el CISIMAR es un orgullo porque fue una decisión genial llevarlo a California al acuario del mundo cerca y entonces realizar una tarea tan buena tan importante para el país pero que le ha dado prestigio interés pues yo creo que es el momento de decirlo en este aniversario pues muchas gracias por su hospitalidad y algún día los visitaré claro que sí tiene las puertas abiertas para que cuando usted guste aquí nos veamos y los saludemos muchas gracias nuevamente aprecio mucho su participación muchas gracias hasta luego hasta luego bueno con este con esta actividad con esta conferencia vamos por concluida esta primera jornada de celebración del 45 aniversario y los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana hora de la paz para que procedamos a la segunda jornada de celebración y pues no me queda más que desearles muy buena tarde y una excelente semana y felicidades Isimar muchas felicidades a todos gracias hasta luego hasta luego excelente tarde para todos hasta luego buenas tardes buenas tardes a todos hasta luego y buenas tardes hasta luego hasta luego hasta luego gracias hasta luego mañana